En este videotutorial aprenderemos cómo utilizar un documento maestro para varios destinatarios sin necesidad de repetir el mismo documento. En este caso encontraremos todas las opciones necesarias en la pestaña correspondencia. Hacemos clic en el menú iniciar combinación de correspondencia. Seleccionamos cartas, pues es lo que queremos crear en este momento. El siguiente paso será indicar de dónde extraeremos las direcciones. Clic en seleccionar destinatarios. En este caso vamos a utilizar una lista existente de una base de datos de Access. Clic en usar lista existente. Buscamos la lista en nuestro disco duro. Y hacemos clic en editar lista de destinatarios para ver los destinatarios extraídos del archivo. Esta es la lista de destinatarios. Esta base de datos contiene una tabla con los datos. Si la base de datos fuera de varias tablas, debería seleccionar la tabla donde tenemos los datos. Redactamos la carta que enviaremos a cada uno de los destinatarios. Hacemos clic sobre escribir e insertar campos. Y en bloque de direcciones para que incluya la dirección de los receptores. Pulsando sobre asignar campos, podemos asignar nuestros campos a los predefinidos. Por defecto, asigna los campos que coinciden con los campos predefinidos de Word. Aquí tenemos los campos predefinidos por Word. Y aquí tenemos nuestros campos. Vemos que solo aparecen los que coinciden con los predefinidos por Word. Ponemos nosotros los campos que por defecto no coinciden. Y aparece el bloque de dirección. Aquí aparecerán las direcciones de los destinatarios. Añadimos la línea de saludo. En este diálogo, creamos el formato de la línea de saludo. Para ver la vista previa de los resultados, activamos esta opción. Con estos botones podemos pasar de un destinatario a otro. Para terminar, podemos imprimir las cartas o editarlas individualmente. Si pulsamos sobre imprimir documentos, aparece el siguiente diálogo. Podemos imprimir todos los registros, el registro actual o indicar el rango desde hasta que queremos imprimir. Ahora no vamos a imprimir, así que cancelamos. Veamos la otra opción, editar documentos individuales. Nos ofrece las mismas posibilidades que el diálogo imprimir. Vamos a combinarlos todos. Ahora tenemos un documento con todas las cartas. Vamos a verlas rápidamente. Vamos a modificar esta última carta para personalizarla más que el resto. Hemos aprendido cómo utilizar un documento maestro para varios destinatarios sin necesidad de repetir el mismo documento. Muchas gracias. Gracias. Gracias.